Las breves del turismo y 30 de enero del 2023. El secretario de turismo Miguel Torruco Marqués informó que México recibió más de 20 millones de turistas internacionales vía aérea en 2022, 46.3% más respecto al 2021, superando en 8.2% las llegadas del 2019. También detalló que más de 107 millones de pasajeros se transportaron en vuelos nacionales e internacionales durante el 2022, un 28.8% más que en el 2021 y el 6.5% más que en el 2019. El secretario recorrió el inmueble que albergará el Museo de Mario Moreno Cantinflas en la Ciudad de México, un nuevo producto ancla que se sumará a los atractivos turísticos y fortalecerá la economía. Torruco Marqués visitó la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, en donde se reunió con la secretaria Nathalie Desplaz para atender y tratar algunos temas relevantes, como la edición 47 del Tianguis Turístico de México. En Sectur recibió a Gloria Romo, secretaria de Turismo de Aguascalientes. Conversaron sobre las propuestas para generar nuevos productos ancla que permitan detonar la actividad turística en el estado. También recorrieron los salones de Pueblos Mágicos, Emilio Portes Gil, y visitaron las instalaciones del Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes, Alfonso García González.